bienvenidos a mi canal y si les gusta lo que le voy a preparar y el vídeo que le voy a enseñar por favor hagan suscríbase a mi canal y deme un like esto lo hago yo para cuando uno se siente medio malestar o con o no sé cómo que no se siente muy bien del estómago o a mí me pasa mucho que me siento con calor o qué sé yo bueno y además estamos en el verano no ayuda no pero adentro de la casa que siempre hay recondicionado y no sé cuánto pero esas pegazones que le agarran a uno con la con las verdad las blusas y qué sé yo yo esto lo tomo y me encanta bueno primero empiezo con el pepino el pepino realmente eso es pepino y limón le echo un poquito de azúcar pero no le echo mucho pues la diabetes con la diabetes no es bueno echarle azúcar pero le echo un poquito a veces antes le echaba miel pero el azúcar le da otro sabor se siente como otro sabor se siente como cuando uno está en el trópico no sé por qué pero ese sabor se siente a mí me encanta todo lo que venga del trópico en inglés donde vamos o sí sí lo que hice fue a mí me encanta la el la cáscara del dejar la cáscara primero que todo el juguito del agua fresca lo que usted quiere llamarle de pepino que se hace más verde más concentrado además que es donde lleva la fibra de los minerales la mayor parte de los minerales en el pepino va en la cáscara y me encanta dejar la cáscara como me encanta dejar la cáscara lo que hago es al final de todos los pepinos los corta un poquito les corto un poquito y eso y le sobo así para sacarle la leche la leche ellos en los pepinos traen leche una especie de leche una especie de leche entonces yo le hago al final le hago así para sacarle la leche es una especie de espumita desde luego después de sacarle la leche lo lavo para que no le quede eso amargo porque realmente si no le deja las puntas a los pepinos se vuelven amargos otra cosa que me gusta hacer con el limón es pelarlo completamente sacarle todo lo blanquito lo más que pueda y pelarlo y echarle todo el limón gracias al cielo aquí después estos lados hay limones que no tienen semillas como no tienen semillas esos limones se lo puede echar adentro usted lo puede hacer en una batidora o en digo en una como se llama esa cosa te quiero es un apellido un apellido como se llama australiano la cosa pero no es exactamente una licuadora es una licuadora lo puede ser en una me encanta esta cosa que yo me es mi juguete preferido de la cocina es este es el food processor me encanta se pueden hacer acá así puede ver realmente cómo se deshizo ya una vez está deshecho el producto que realmente lo que me gusta hacer es es hacer el producto y después echarlo en agua y entonces agarra todo el sabor del agua bueno claro si le he hecho un mentira si le he hecho tal vez media taza de agua verdad y todo aquel bagazo delicioso después lo pongo a nadar en agua y eso me lo tomo verdad y para mí yo no lo cuelo me encanta todo el bagazo me encanta no sé yo seré de otro planeta pero me encanta el bagazo sentir toda la toda la vitamina todos los minerales de lo que es el pepino y por supuesto el limón el limón rico que me lo puedo comer a sí mismo me lo puedo volar a sí mismo un poquito de sal y me lo vuelo como naranja no sé soy loca así bueno y muy 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 orgullosa de ser chiflada porque realmente son los manos quiero dar ahí la pero creo que son limones de no sé no dice de dónde son pero son me encantan que estén así medio delgaditos de piel siempre los escojo yo sin si mando a mi esposo el a que me los compre me compra unos que son gruesos y no a mí me encantan los limones de piel suavecita eso solamente son que no tienen semillas bueno ahora voy a traer el azúcar y le echamos el azúcar y un poquito de agua para que empiece esa mezcla a dar vida ahí está entonces ustedes pueden ver las los pequeños granulitos de azúcar encima el agua que no es mucho que realmente es menos de media taza que es justo este este en base citó que viene adentro de él del proceso nada más los limones limoncito rico por ahí tengo todas las cosas a que ser lo que pasa que con uno solo tiene una pata buena tiene todo al alcance tiene después el jabón tiene todo realmente lo que hizo para para limpiar lo que uso para cortar lo que no sé cuánto tengo todo al lado porque porque yo no puedo no se me hace fácil caminar para atrás o para adelante sin caerme entonces trato de tener todas las cosas que yo voy a necesitar a un lado te tiene que acordarse pues que yo tengo una un pie pues así uy que sucio que está ese piso voy a tener que realmente bueno lo que pasa con ese piso es que está viejo y ahí estoy arrancando el suelo para poder cómo se llama poner uno nuevo pero todo eso me cuesta porque pues lo hago yo solita con con la canilla así de mal así estoy en cuclillas arrancando el piso y entonces eso es lo que a mí me cuesta cosas de construcción pues yo no soy muy así de construcción pero yo hago lo que puedo para poder mejorar la casa donde vivo entonces ahí estoy que ya tengo estado como dándole con un es una especie como de espátula pero de espátula de construcción y le estoy dando al piso bueno la ahí le voy a enseñar cuando esté haciendo me tardo y me he tardado tres meses porque la capó porque tengo que es encontrar un panquito una sillita pues que esté bajo bajo en el ya sé que me fui por otro lado pero estoy encontrando o sea porque comprar un banquito realmente fui al al goodwill comprar un banquito de esos chiquitines casi el suelo para poder centrarme ahí y no tener que arrodillarme porque como no puedo arrodillarme o sea puedo en caso de emergencia pero se puede salir la pierna me puede pasar algo en la rodilla no sé cuánto no quiero no quiero tener que ir al hospital otra vez no les recomiendo el hospital yo el hospital lo detesto yo estaba demasiado entonces yo prefiero hacer las cosas sanas y salvas no entonces encontré una espátula de pintor o no sé cuánto y estuve ahí dándole al piso que ya un día de esos le voy a enseñar cómo está el otro lado del piso de la cocina que parece que le ha pasado un tractor encima o algo así pero poquito a poquito voy arrancando ese piso porque está así de mal o sea este está como corcomido que si yo bueno no sé o sea tiene años y años de no arreglarse y encima pues verdad no sé qué le pasó al piso tal vez son los 26 años de de no tener o sea no son pisos como los de allá que son que son de ladrillo estos son como de de cómo se llama esa cosa que le dicen ahora como una especie de de plástico un hule o algo así para mí no me gusta el plástico porque eso es lo que le pasa después de tantos años de caminar encima entonces decidí cambiarlo dije mis hermanos mira voy a cambiar esto en la casa de mis papás porque realmente es horrible se ve espantoso para mí se ve espantoso bueno entonces ese es mi trabajito extra para que no digan usted sólo duerme y qué que está haciendo bueno lo que pasa es que no sólo duermo tengo que cuidar a mi mamá tengo que hacer esto y además de eso pues hago eso traté de poner traté de ponerle al suelo le traté de poner bleach o sea bleach es ¿cómo se llama el bleach? o sea ya se me va a venir no sé cómo se dice bleach en español bueno cloro 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 así se dice cloro bleach se dice cloro anyways le traté de poner el cloro y yo creo que se se me pasó la mano o qué pero empezó a salir una espuma medio a no sé cuánto mi hermano es químico me dice mira yo creo que eso ya ya falta para explotar le digo yo y entonces bueno él me dice a mí que realmente que eso es puede llegar a ver cosas de los perros que tal vez dejaron alguna cosa que se había caído de orina o algo y entonces con la mezcla del cloro es casi casi se hacen bombas así bueno anyways no le voy a dar el secreto de la de la cosa química para que andan haciendo cosas ustedes ahí en su casa pero la realmente es un peligro entonces además es malísimo para la para los pulmones y bueno en final de cuentas uno puede desarrollar cáncer en los pulmones y toda la cosa entonces realmente lo dejé ahí le voy a decir le dije a mi hermano mejor cambio el piso en vez de estar tratando de limpiarlo porque realmente se va a causar cáncer en los pulmones prefiero dejar el piso nuevo con nuevos ladrillos no sé cuánto ahí le puedo enseñar los ladrillos que estoy viendo de ponerle porque esos ladrillos sólo se pegan es lo divertido de las cosas sólo se pegan el uno al otro y abajo ahí necesito saber que todo esté bien desafortunadamente me hubiera gustado ser albañil para saber si todo lo debajo de la casa está bien pero le dije a mis padres pero cómo no me dejaron hacer albañil debería yo haber sido albañil ya sería millonaria pero bueno los albañiles aquí en eeuu ganan un montón porque porque el trabajo la labor en las horas de labor todo eso es bien pagado súper caro bien pagado bueno vamos otra vez con él ya casi pierdo la cámara un paso para atrás y casi me caigo bueno aquí voy a darle un chun chun para ver cómo está la cosa y a ver si ya podemos poner en nuestro nuestra nuestra mezcla de pepino con limón en algo rico ah ¡Qué bello! ¡Oh! Nada mejor licuado que eso Miren qué bello queda eso Queda espectacular Y todo eso, agregándole una pichada de agua Va a quedar delicioso Bueno y ponerlo en un recipiente de plástico O de vidrio o lo que sea Yo realmente reciclo mis envases de plástico Después de este en especial Era un té negro con limonada Y pues me sirvió bien para guardar mi fresquito O agua de pepino con limón Bueno, esto ha sido todo por hoy Y si encuentro otra cosa ¿Qué agregarle a esto? Solamente le pongo menta o jengibre Para los... Para las otras cosas como por ejemplo Cuando me da ganas de perder unas libritas Unos cinco kilos en tres días Me tomo agua con pepino, limón, jengibre y menta Diario Pero como unas... Como unas cuatro o cinco botellas de eso Es todo lo que como todo el día Pero es suficiente para mí No a todo mundo le da el mismo resultado Por eso no voy a dar mi opinión médica Solo estoy dando mi opinión por mí misma De persona en el mundo Sin decir que puede serle bien a usted O a su familia Solo me hace bien a mí Y son los... Son los resultados que yo consigo Si usted quiere perder peso Le recomiendo ver a una nutricionista profesional Si usted está en El Salvador Le recomiendo apuntarse por su nombre Llamar a la licenciada Geraldine En el... Del youtubero salvadoreño Ella le puede dar tal vez un... Una dieta De cómo perder peso A su medida Yo por lo consiguiente Tengo un montón de problemas de salud Y yo tengo diabetes Y tengo un montón de cosas Que realmente No vienen al caso ahorita Pero esto es solo Lo que yo tomo Cuando me siento bochornosa O... Tengo alguna cosa Una cosa de dolor de estómago Que se yo Es lo que yo uso Como comida fresca Y... O... Pescado O... No como carne roja Ni... Ni pollo Ni puerco Solo... Pescados Y legumbres Y... Vegetales Y... Y me mantengo Fuera de todo lo demás Que... Agochorna el sistema Para cualquier cosa Que ustedes necesiten En... 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 Cosas más nutritivas Les recomiendo Ver a una persona A una Nutróloga O una persona En el campo De la nutrición O hablen Con su médico Muchas gracias Y hasta pronto Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos